Muchos perros hay detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que tú malas viví pa' servir Aquí tengo por si quieres derretir Tú tienes frío Póngame ya que por si hoy te da frío Esta noche quédate conmigo Se toca toa cuando yo la miro Vente, vente, vente conmigo La casualidad fue el destino La chingada tengo preservativo No va a haber testigo Si te vienes conmigo Tú no te quedas quieta Te voy a dar cegueta El ritmo suena, baby Tú te toca la teta Pa' besar esos labios Me pongo la careta Ella se da un shot y sola se pone con que está Bien pegado, bien pegado Se me ha falso al lado Se mueve sobre y yo le digo wow Bien pegado, bien pegado Estamos bien pegado Bien llenito ese día A mí ninguno te ha dado Muchos perros hoy detrás de ti Pero a ninguno le hiciste así Que tú mala, baby, pa' servir Aquí tengo por si quieres derretir Vente conmigo Ya, ya, no es casualidad Fue el destino La chingada tengo preservativo No va a haber testigo Si te vienes conmigo Uy, vente, vente, vente conmigo Ya, ya, no es casualidad Fue el destino La chingada tengo preservativo No va a haber testigo Si te vienes conmigo Eh, eh, uy, eh Fue el destino Fue el destino Te toca hablar de tal Es mucho piso La se vuelve con que tal